O sea, es la versión original, ¿no?, de Fernando Gaitán, pero después de que se hizo en México y, o sea, primero se hizo en Colombia, después no sé en dónde más se hizo, no me acuerdo, pero sé que también se hizo aquí con un gran éxito con Leonita Fernández e Itaquí Caldorán. Y ahora se hizo con Carmen Villalobos y Sebastián Martínez y Gregorio Pernia. Sí. Yo era la tía, hermana de Alejandro Tomás y, éramos los mexicanos del cuento, Alejandro Tomás y yo, lo amo. O sea, yo por Alejandro Tomás y yo, o sea, lo único que nos faltó es colparnos con una navaja y hacernos así, ¿no?, un juramento de sangre, Tomás y yo. Mira, me tatué en Colombia, estoy loca. ¿Qué te tatué? A ver, aquí dice, ahí dice familia y las iniciales de mis hijos. ¿Para acá, para acá, lola? Ahí está. No estoy tan loca, no fue calavera. No sé si alguien tiene una calavera en la sala, pero... Esta es una cruz con flores, porque está viva y está distinta la palabra fe. Y acá, ya el último, ¿eh? Ahí se me va a tener que agachar. No me hagan suger la pata porque mis huellitas de perritos o de gatitos porque son ocasiones animales y porque esa es mi otra pacita en la vida. Es animal. La peluquería y ahora otra cosa que estoy haciendo también, estoy haciendo una especialización ahora. ¿De qué? ¿De qué? Limpieza de talcadina sin anestesia. Nada más tiene especiales. Nada más, ¿por ahora? Nada más. ¿No te acuerdas de que te llevaste a la edición? ¿No te acuerdas de que te llevó? Me aloqué en Colombia. Me aloqué. O sea, para empezar en Colombia, me rebané el pelo. Yo, mi pelo está cortito. Ustedes saben que yo soy la tía Pelita, si no me importa. ¿Te acuerdas de ese personaje de Norita Salinas? Entonces, me supercorte el pelo, me lo dejé de pintar, me dejé mis canas. O sea, hace cuenta que me lo decoloraron para sacar el color que tenía. Y mi pelo está, pues como me ven en las redes. Ahorita si ves el Instagram, posteé cosas antes de subirme al avión y así. Ese es mi pelo. Pero obviamente quiero ser como coherente con el romanticismo del amor. Estoy loca. ¿Tú como verón si acaso te dejarías las canas? Porque Alicia Mendes la otra vez no dijo que no viste. Lo vi, lo vi, lo vi. Pero yo creo que cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, las personas somos libres de andar como queramos. Por ejemplo, mi marido se arretó de tener tres pelos y un día se rasuró la cabeza. Y mi marido es pelón. O sea, lo asumió y le encantó ser pelón. Entonces, yo un día dije, estoy hasta el cogote de pintarme las canas. O sea, mi pelo ya, aparte de que somos de poco pelo en la familia. O sea, dije, ya, ya, estoy cansada. Como que cada tres semanas, o sea, a mi edad es cada tres semanas. Pero desde hace diez años. O sea, a mis 58, imagínate. Yo dije, no, ya, ya, la fregada, ya no quiero más. Entonces, me dejé mi pelo tal cual. Y estoy muy feliz porque me levanto, me hago así. Y aparte para trabajar con los perritos es una maravilla. Una maravilla. Una comodidad. ¿Cómo te ha sentido en esa paciencia de tu matrimonio, del amor, enamorada? ¿Cómo te ha ido? Estoy muy contenta y muy tranquila porque lo más, o sea, de las pocas cosas buenas de pasar los 50, de las pocas cosas buenas, es que como que asumes y aceptas mejor tu realidad, tienes más serenidad, tienes menos inquietudes, entonces disfrutas más lo que tienes. O sea, tú estás muy joven y no lo entiendes todavía. Pero eso, o sea, la gente que te lea va a decir sí porque, pues, la gente de mi edad sabe que llegas a un momento en el que encuentras así como con un renuncio de paz en tu vida y eso es lo que me pasa con Maxi. O sea, estamos como muy tranquilos, muy serenos los dos. Hoy en la mañana veníamos estresadísimos porque no, porque él me estaba llevando al aeropuerto por lo de él y yo, mi amor, tengo que ir al de Miami, va, vas para el otro lado. Y por supuesto que me enjeté y ahí así, y me dice, ¿estás enojada conmigo? Y yo le dije, sí, pero yo te estoy enojada. Y ya, o sea, ¿sabes que te tienes que controlar y que no puedes decirle, caramba, voy a llegar? O sea, no te puedes poner en ese plan porque no llegas a ninguna parte. Entonces, parece una estupidez lo que te digo, pero es un poco un toque de sabiduría para no darle la torre a la mañana en la que tu esposo te está llevando al aeropuerto, ¿no? Oye, luego, en ese amor que se tiene, ¿le dirías que se trató de tu nombre o tú te trató de esa manera inicial? No, él, ¿sabes qué dice? Es que la primera M es de María, ¿no? Él dice que no, que traicioné a María, que me dice Matthew. Eso dice él, pero no, fíjate que no, ni se lo pediría yo. Y él dice tatuado, pero yo nunca le pediría que se pusiera mi nombre, ni, ni, este... Yo no se lo pediría ni él tampoco me lo pediría. No sé, como que cada quien, es tu cuerpo, ¿no? Es tu lienzo y cada quien hace lo que quiera. Y yo, no sé, yo lo personal, yo lo que traigo tatuado es algo que va conmigo, con mi fe, ¿no? Mi familia y mi pasión, que son los animales. Hasta ahí dije, no, espérate, porque si no yo no vuelvo loca, siempre hice a uno, ¿no? Y luego, que no sé qué, y luego, ya te puse a llenar de tatuajes. Y este, y también dije, bueno, ya estoy mayor, pero no me quiero morir sin un tatuaje. Y con esto, luego, el lujo urbano, pues ahora que tiene tatuajes, ¿qué te parecen los hombres que están muy tatuados? Por ejemplo, Cristiano Dan, que tiene tatuajes hasta en la calle. Creo que es una moda. Este, por ejemplo, a mí, este, ¿cómo se llama el americano este que canta malón? ¿Cómo se llama? Adam. No, 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 se me fue el nombre, caray. Bueno, Adam también. O sea, hay algunos que se ven muy sexys, pero este cuate, el que se ha ganado muchos Grammys, hombre, que se me fue el nombre, pero que tiene aquí y por acá. Malón. Malón, ¿verdad? Pero bueno, ese nombre, pero este, a mí me llamó la atención, ¿verdad? Yo dije, se ve padre, pero ¿qué va a pasar con los años? O sea, cuando la cara, ¿no? Se empieza a cambiar y todo, ¿cómo se va a ver ese tatuaje? Porque yo me pregunto, pero no es asunto mío, pues es su cara, no la mía, ¿no? ¿Te parece el atractivo? Me parece, mi marido tiene tatuajes en la espalda, porque él estuvo en la Fuerza Aérea Americana. Y pues, los soldados, este, se tatúan, como los reos, se tatúan y se hacen de todo, tiene la bandera americana, acá, mi marido. Y acá tiene otra cosa en la espalda. Y yo, la primera vez que lo vi, yo dije, así como que, dale, como que no, y ahorita ya me encanta, ¿qué te puedo decir, no? Y yo no tenía tatuajes, entonces mi marido, este, dijo, qué cool, ahora tú también tienes tatuajes. O sea, como que me pareció, mis hijos sí al principio dijeron, mamá. Imagínate nosotros, así cristianos, pero cuando vieron qué me tatué, dijeron, ah, ok. Oye, Laura, tu marido ha entendido perfectamente tu carrera, ¿no? Nunca te ha dicho, ya no voy a trabajar, ya no me alcanza. No, no, al contrario, me dice, mi amor, no nos alcanza, orale. Pues mira, gracias por tu pregunta, este, para mí, lo, lo, lo importante es que estemos en una editora. Entonces, Ricardo Robledo y yo estamos protegidos, estamos registrados, ¿cómo se llama aquí la ley de registro? Estamos registrados. Los átomos y la otra. ¿De acuerdo? La otra está aquí, por la otra. Indautor, gracias. Indautor, estamos en Indautor, por supuesto. Ahí están mis canciones en Indautor y aparte yo, la editorial en la que yo estoy es ASCAP en Estados Unidos. Estoy protegida. Es lo único que te puedo decir, pero las historias de los plagios se han dado por los siglos de los siglos. Es muy triste, pero, bueno, por lo menos te puedo decir que estoy protegida porque, pues sí, es difícil, es difícil. Y las obras intelectuales hay que protegerlas, ¿no? ¿Y en algún día te veremos en alguna, en algún día con la chanza de los famosos? Ay, ya me invitaron. Ya me dijeron que si aceptaría ir a la siguiente temporada y yo. Sí, ve, no. No, o sea, a lo mejor mañana, mira, me agarran así. Si me llegan al precio, mañana, no, no sé. Te voy a ser muy honesta. Creo que yo sería un ser muy aburrido en la casa de los famosos. ¿Por qué? Porque si a mí me llega alguien a pegar de gritos o a manotear o algo, yo le voy a hacer así y me voy. No le voy a dar réplica. A mí cuando la gente me ha faltado el respeto, lo primero que debes de hacer es no protestarles. Y es la mejor manera de dejarlos papaloteando porque no les da réplica. No logran ellos objetivo de engancharte con su agresión, ¿no? Entonces, yo sería muy aburrida en la casa de los famosos y sería yo la cenicienta. Yo diría, sí, yo lavo, yo plancho, yo cocino, yo no tengo bronca. Si alguien no le caló al baño, yo lo lavo. No tengo bronca ni soy asqueroso. Hace rato comentaste que también tienes tu lado de peor y tema. ¿Qué es lo que detona esta, como, que pueda molestar a la hora en que a lo mejor pudiera causar controversia, a lo mejor en la casa de los famosos? Lo que me llama la atención y la verdad me da gusto es que Telemundo está teniendo éxito con esta serie y que mi manager Daniel Ferrer me colocó ocho talentos ahí, no sé cómo le hizo, pero bueno, padre. Pero, este, no sé, digo, obviamente siempre, es como todo en la vida, de repente vas a entrar en una discusión cuando algo no te parece, digo, al final del día estás en todo. Yo creo que cuando se juntan varios alfas, ahí es el problema. Y eso es lo que lo hace entretenido, para que uno vea cómo se dan de cápsis en el ring, ¿no? Tú lo que quieres es ver sangre, quieres ver cómo se gritan y cómo se insultan, la verdad. ¿Para qué nos hacen? ¿Qué quieres ver en la casa de los famosos? ¿A los siete enanos con blancanieves y los pajaritos y los venaditos? Pues no, o sea, quieres ver cómo pierden el control, ¿no? Entonces, es lo que pasa también en Masterchef. Quieres ver, o sea, ahí estaba yo, chino Magdalena, chichille, porque perdí el control con tanto estrés. Entonces, seguramente sería yo la gran Magdalena en la casa de los... La casa de la chillona, bueno, poniéndose la llorona en la chillona. ¿Postearon un reliquio con su familia, Laura, te gustaría? Mis hijos jamás odianos. ¿No has visto que no se dejan? ¿No quieren estar en redes sociales? Una vez publicé a Patricio y ¡pum! Porque aparte, pues, está bonito mi hijo, ¿no? Pero no, no le interesan, no, ninguno, ninguno. María es hacienda posteando cosas, mi hija María. Pero, este, mis hijos, chicos, no, ninguno quiere. No le... ¿Qué hago? Lo tengo que respetar, ¿no? Yo, claro que regresaría porque extraño muchísimo a México. No te puedo explicar cómo lo extraño. Este, incluso ahora que se armó la guerra entre Ucrania, Rusia, y que si, ya sabrás, que si van a atacar Estados Unidos. Yo le dije a mi marido, aún no es para México, pero ahorita. Ahorita, Rusia, ni piensa en México, gracias a Dios, no tiene conflicto, no sé, qué sé yo. Es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Pero, este, digo, hablando en plata y en realidades, pues, el trabajo de mi marido está allá. Mis hijos ya están todos en preparatoria, ya están muy enfilados en la escuela y en su preparación. Mi hija mayor, pues, vive en Houston, es ingeniero civil. Patricio ya está por empezar su carrera de leyes. O sea, ya están en otra. Entonces, creo que sería, ya los lazos están con muchas raíces por allá. Pero eso no significa que no nos guste venir a México. Ah, no. No, si yo aparte me muero por empezar un proyecto aquí en México. Mis hijos fueron a Colombia cuatro veces. O sea, en cinco meses es muchísimo. Si lo analizas, mi marido fue tres veces y mis hijos cuatro veces. Y, este, y uno de mis hijos fue un tratamiento médico allá y tenemos que regresar en marzo. Y cuando venimos a México, que vengo yo a grabar, mis hijos están felices, están pendando. ¿A qué hora me vas a llevar a echar con las ranas? O sea, están puestos. Laura, en un par de segundos, ¿cómo vas a celebrar y cómo lo vas a celebrar y cómo ha cambiado la manera de ver la vida? ¿Cómo te has pasado? Gracias a Dios, como hace ratito decía, la ves con un poco de más serenidad, la ves como con más calma, la ves. Obviamente hay cosas que no te gustan porque yo ahorita quisiera tener tu alentada, ¿no? Pero pues el tiempo no lo puedes regresar. Lo que sí puedes hacer es disfrutar tu presente y acumular las cosas buenas que hiciste en el pasado. Y también aprender de las malas, porque así es, ¿no? Pero, este, ¿cómo voy a celebrar mi cumpleaños? Todavía no lo sé, es una sorpresa. Pero yo le dije a mi marido que tenía ganas de ir. Hay una casa, es un juego, una casa que es como un laberinto en Miami, que es un piso en un edificio donde tienes que resolver un misterio. Entonces tienes que andar en el laberinto y si no resuelves el misterio no sales de ahí. Entonces es un juego y quiero ir allí. Oye, ahora, ¿tú tienes como, son partes, ¿verdad? ¿Tú tienes un problema? ¿Tú tienes un puesto que no eres una cosa que no te va a ocurrir? Que si me, ay, a todas nos llega, tú porque eres hombre y no sabes esas cosas, pero a todas nos dan los calorones, a todas, a todas nos da, a todas nos entra en el rollo de que chin, este, ya me baja, no me baja, la bolita que te sube y te va, y así, es normal. Digo, yo tomo hormonas para llevar la fiesta en paz, ¿no? Bendito sea mi ginecólogo, que está en México, por cierto, por diario. Pero, este, pero, claro que sí, pues es normal, es normal. ¿Y tú y cuesta bien? Porque decías que fue por un tratamiento a Colombia, no de salud. Pero hoy no está bien. Sí, una cosa con los dientes, con un dentista, nada. No te pasa que es más barato en Colombia, no está bien. Y la otra cosa. Gracias.